Queremos tomar contacto con Maxi Vestani, con el tucumano, que cuando uno veía los autos dañados era de quien más temíamos, porque el golpe fue durísimo. Maxi, ¿cómo estás? Bienvenido a Campeones News. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por estar en contacto conmigo. La verdad que ayer fue un susto muy grande, un choque bastante fuerte. Por la tele no pareció tanto, pero después viendo la velocidad que llegábamos ahí me chocó aproximadamente a 190 kilómetros por hora y bueno, por ahí como te dije recién, la tele no notó tanto, pero viéndolo al auto, sí, fue demasiado fuerte. Sabés que me pasó exactamente lo mismo que vos describís. Cuando vimos la dinámica del accidente no parecía, pero después cuando llegó tu auto a boxes en una camilla y vi lo hundida que estaba la puerta, el lateral justo donde vas vos manejando, ahí nos preocupamos más. Vos estabas en ese momento ya siendo trasladado a la ciudad de Córdoba, pero los diagnósticos por imágenes no arrojaron nada importante. Sí, sí, bueno, por suerte fue todo golpe. Ayer a la noche y hoy la verdad me amanecí muy dolorido. Tengo un golpe muy fuerte en la pierna y en la costilla izquierda, bueno, de la parte donde fue el golpe. Y también el codo. En la parte del brazo tengo un golpe muy fuerte, que gracias a Dios no me dio en el hueso del codo, sino me lo quebraba porque tenía como una pelota, una pelota hinchada del golpe que fue. Pero bueno, gracias a Dios hoy la estamos contando, podría haber sido mucho peor. Gracias a Dios me chocó estando en movimiento y no parado. Si mi auto se tenía cero ahí, hoy creo que estaríamos hablando de otra cosa. Bien. Te saluda Nara, Maxi. Gracias por esta comunicación y por poder verte sano y salvo, aunque con algunos dolores. Bueno, como decía Pablo, vemos el auto y te vemos a vos ahí entero, tranquilo, con algunos dolores, pero entero. Y nombraste a Dios varias veces. ¿Te sentiste protegido de alguna manera, por Dios, por alguien más? ¿Tenés a alguien encargado ahí arriba que te cuida cuando te subís al auto? Sí, la verdad que sí. Mi mamá, bueno, todo el tiempo me dice encomendate en Dios antes de subir al auto. Y sin duda mi abuela, que la perdí la semana pasada, el viernes de la semana pasada, me guió, me protegió. Y bueno, y después viendo la parte humana, creo que el auto está muy bien construido y eso también hizo que me proteja, ¿no? Recién me nombraron los chicos del equipo algunas roturas del auto, rompió la butaca, se rompieron cosas que por ahí uno dice, el impacto tiene que ser fuerte para que se rompa y sí, fue demasiado fuerte, la verdad. Qué bárbaro. Bueno, nos alegra muchísimo, Maxi, que estés bien, más allá de estos dolores. Te mandamos un fuerte abrazo y a recuperarse. Como decimos siempre en nuestro ambiente, los fierros se arreglan. Lo importante es no lastimarse. Ahí está. Gracias, Maxi. Bueno, muchas gracias a ustedes, a toda la audiencia. Un saludo grande y bueno, seguramente seguiremos en contacto. Que estén muy bien.